El secretario de Economía del Gobierno del Estado, Jesús Rodríguez Socorro, entregó equipos agroindustriales a empresarios oaxaqueños con la finalidad de apoyar a este sector productivo de Oaxaca. Indicó que el gobernador del Estado, Alejandro Muradino Josa, está muy interesado en que se desarrollen los clústers con la finalidad de que los sectores se vuelvan más competitivos. El señor gobernador, Alejandro Muradino Josa, nos ha instruido para caminar de la mano con todos los sectores productivos del Estado. Y el sector agroindustrial es uno de los sectores importantes y el cual también es estrategias para el desarrollo de la Secretaría de Economía. Y este resultado que es una muestra palpable precisamente de que Oaxaca está cambiando, como lo ha manifestado el señor gobernador, Oaxaca está en una etapa de transformación para nosotros generar el desarrollo económico y la estabilidad, paz social que todos los oaxaqueños anhelan. Aquí es donde a nombre del señor gobernador les extiendo a ustedes la felicitación por este trabajo que vienen haciendo. El secretario de Economía acudió en representación del gobernador del Estado al evento, en donde además estuvo presente el secretario de Economía Federal, David Romero Villalobos, entre otras personalidades. Dentro de los sectores productivos que va a impulsar y que está impulsando la Secretaría de Economía, dentro de ellos uno muy importante que es el sector agroindustrial. Y en eso vamos a trabajar a través y de la mano con la estructura de la Secretaría de Economía para impulsar el clúster agroindustrial en el Estado de Oaxaca. En el evento, si su entrega de equipo, que sin duda alguna dijo, servirá para que el sector agroindustrial mejore y su producción sea más eficiente. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.